Compañeros, ¿cómo están? Y por supuesto queremos contarles a la gente que se apuran porque Agosto liquida en Tupi. Por supuesto que tienen que aprovechar los mejores precios, los mejores productos y por supuesto también la mejor asesoría que solo van a recibir aquí en Tupi. Está Tupicito, está Valeria también que ya nos van a contar un poco acerca de todo lo que tiene que ver y todo lo que incluye este Agosto liquida aquí en Tupi. Muy buenos días Leila, un saludo muy especial para todo el equipo de Pulso Urbano y toda la gran de la audiencia. Hoy es la última oportunidad, hoy domingo abrimos hasta las 17 horas, así que apurate y vení ya a arrebatar tu oferta y asegura el precio de Agosto liquida porque hoy es el último día para disfrutar de todo lo que preparamos de toda esta gran organización del Agosto liquida de Tupi. Y por supuesto venir a vivir la mejor experiencia de compra aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, en donde todo un equipo comercial, todo un plantel de vendedores ya te espera para poder brindarte la mejor y más rápida atención. Y por supuesto tus productos los puedes retirar al instante en nuestra zona de empaque o también puedes comprar vía web en www.tupi.com.py las 24 horas, desde donde estés al contado o hasta en 15 cubotas. Vos elegís la cantidad de cubotas, vos elegís la modalidad de pago que mejor te quede y por supuesto que también puedes pasar a retirar tus compras después de dos horitas de haberlas realizado de nuestra exclusiva zona pick-up. Una zona pick-up totalmente renovada y hermosa para recibirte también hoy hasta las 17 horas, así que ya sabes, hoy entupí último día de Agosto liquida y nosotros Leila tenemos propuestas y ofertas bastante interesantes para los que están viendo ahora Pulso Urbano. Bueno, estoy viendo ya algunas y te digo que me están sorprendiendo bastante por sobre todo el precio y el ahorro que tenemos en estos productos. Por supuesto que sí, vamos a presentar primero este combo que está compuesto por el horno jam de 45 litros, que atender lo que tiene adentro, ya tiene la función de espiedo, con el cual vos podés colocar ahí el pollo, ¿verdad? Introducir el pollo y ya poder realizar el pollo al espiedo desde tu horno. Es un accesorio súper útil que ya viene con el horno jam, tiene doradores en la parte de arriba y también en la parte de abajo y es hasta 230 grados, es ideal. Este horno ya es súper útil para una familia medianita para cocinar la asadera de sopa de chipaguazú el día de hoy domingo, te viene súper bien. También va en combo con un juego de ollas, atendé lo que es el color de este juego, Leila, bellísimo. Un color rosa viejo súper, pero súper elegante para tu cocina, compuesto ya por la hervidorita para leche. También tenés las sartenes en tres tamaños diferentes, tenés la asadera y todo es antiadherente. Lo que también facilita que vas a poder realizar tus comidas de forma más saludable porque no vas a utilizar gran cantidad de aceite ya que no necesitas porque no se va a pegar. Va también en este combo el juego de espátulas de acrílico, esto es para que no se raye tu antiadherente. Y anteriormente podías conseguir este super combo en 15 cuotas de 130 mil guaraníes, pero ahora durante el horario del programa lo podés conseguir en 15 cuotas de 94 mil guaraníes. Y con esta oferta durante el horario del programa tenés un ahorro de 540 mil guaraníes. Así que podés realizar ya mismo tu reserva al 021-569-9000 porque vas a borrarte 540 mil guaraníes en este super combo de la marca Jam y Tramontina. Y por supuesto que si te interesan más opciones, te esperamos aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, hoy hasta las 17 horas. Pasamos a la segunda oferta durante el horario del programa que es este lavarropas de la reconocida marca Electrolux, por supuesto. Cuenta con 8 niveles de agua, tambor de acero inoxidable y por supuesto que es el aliado especial para que puedas mantener tus prendas de la mejor manera, impecables. Y por supuesto resguardar siempre el cuidado de todas tus blusitas, de los uniformes de la oficina porque no va a dañar en ningún momento tus prendas. Incluso cuenta con un filtro anti pelusas y es de 9 kilos y medio. Tiene un precio durante el programa de 15 cuotas de 184 mil guaraníes, pero su precio normal era de 15 cuotas de 233 mil guaraníes. Y tenés un ahorro de 735 mil guaraníes en este lavarropas, carga superior de la marca Electrolux y por supuesto es de 9 kilos y medio para que sea tu aliado especial en los días de inestabilidad climática, por ejemplo. O en todo momento porque siempre necesitamos tener nuestras prendas listas de forma rápida. Pasamos a la última oferta durante el horario del programa Leila que es el celular Xiaomi Redmi A3X. Es verdaderamente una opción bastante válida para renovar el smartphone si lo que buscas es que tu batería te dure bastante porque una de las principales características de Xiaomi es su alta resistencia en cuanto a la batería y a la durabilidad del teléfono. Cuenta con una amplia pantalla para que puedas disfrutar de todo tu contenido con colores nítidos, con colores vibrantes y por supuesto puedas almacenar todo pero todo, tus archivos, tus fotos, tus videos que capturaste con su super cámara en un almacenamiento de 128 GB. Y lo conseguís en 12 cuotas de 70.000 guaraníes cuando su precio normal era de 12 cuotas de 93.000 guaraníes. Así que aprovecha ya mismo esta oferta y realiza tu pedido al 021-569-9000 o también visitarnos hoy aquí hasta las 17 horas en Avenida Boyani, esquina Músicos del Zar. Muchísimas gracias Valeria, muchísimas gracias tu pisito. Es momento de aprovechar entonces este último día del agosto líquida donde tenemos por supuesto y como siempre decimos los mejores productos y el mejor ahorro también para beneficio del bolsillo.